Hola mi gente, bienvenidos una vez más a un vlog aquí en mi canal realmente, ustedes saben que yo este año no he subido casi, bueno realmente creo que no he subido ningún video pero ya se acabó, vamos a comenzar otra vez a subir videos, a subir vlogs y todo eso y nada, sí, estoy muy emocionada porque ustedes nos van a acompañar el día de hoy y nada rápidamente les voy a mostrar mi outfit after day super sencillo, es un oversized t-shirt con leggings de Amazon y bueno, me encantan estos leggings, como que hacen que se vean muy bien los musculitos y mis medios los compré en Forever y mis denis son de Undercover ahora mismo estoy bebiéndome pues jugo verde y nada, a iniciar el video ok mi gente, vamos a arreglar este problema, aquí se ve mejor bueno, y yo espero que no haya mucha gente bueno mi gente, ya llegué al sitio, creo que no les voy a grabar mucho hasta que termine porque voy a tener mis manos ocupadas obviamente, pero sí les voy a enseñar el lugar y bueno, estoy emocionada, estoy loca por quitar esto porque se ve feo miren que lindo, realmente me encantaron, miren que cute super christmasy, snowy, ¿qué opinan? en verdad, ahora mismo no sé qué hacer porque tengo hambre entonces yo lo que quiero hacer es cardio en el gimnasio y como que hacer cardio con hambre como que no está entonces estoy pensando quizás pararme en Dunkin comprar algo de comer ir a Target y después ir al gym cuando viene a la termina no yendo al gym siempre hay línea en Dunkin siempre vamos a probarlo a mí me gusta menearlo porque ellos no lo menean entonces se queda todo lo rico en el fondo ya comí vamos para Target no sé, estoy pensando porque también podemos ir a The Loop que está aquí y caminar un poquito vamos a Bath & Body Works yo creo que eso suena interesante fila para entrar a Bath & Body Works, mi loca ok, estamos en Canberra vamos a verlo todo ay, miren que lindos están esos sí, yo me los pondría 100% vamos a ver el precio 54 ok, vine a Nike oh my God 14 dólares por un bra nada mal vamos a los tenis demasiado difícil de comprar porque todo está barato y cute no sé qué hacer adivinen dónde estoy terminé haciendo la fila miren, oh my God qué difícil es venir aquí y no comprar miren qué full y miren la fila bueno bueno I did some damage no se suponía que yo debía comprar esos candles pero pero gente, no ves esto los compré pero huelen deli huelen deli huelen como fresco como, como, no sé y generalmente yo no sé por qué yo nunca los prendo como que son tan lindos y huelen tan ricos que yo no quiero como que se acabe nunca entonces no los prendo pero creo que esta vez sí los voy a prender no sé cuánto pero los voy a poner van a ser parte de mi decoración de Navidad entonces bueno yo les dije que yo no iba a ir al gimnasio pero realmente creo que sí voy a ir porque es como que no tengo que ir solamente voy a hacer cardio y yo quiero ir a Target pero no sé no sé porque yo podría dejar Target para el martes igual hacerles un como que un mini blog de Target Finds que ustedes creen yo creo que eso está mucho mejor le voy a hacer un un unboxing de lo que compré en Bath & Body Works cuando llegamos a la casa ahora vamos al gim ok mi gente ya salí del gimnasio estoy súper cansada nada me hice 35 minutos y ya voy a la casa me toca limpiar hoy fue un día bueno me gustó mucho el día de hoy nada vamos para la casa bueno mi gente les cuento que limpié toda la casa bueno mentira todo el primer piso quité el adorno de la mesa que tenía que era de fuego tengo que comprar otro que sea más navideño pero sí ya limpié todo no lo grabé porque no eso no iba a salir en mi blog pero ahora vamos a hacer el unboxing de Bath & Body Works porque realmente eso me tiene muy emocionada yo estaba loca por comprar esos candles y mejor ahora que estaban en descuento bueno ahí pueden ver algunas cositas que compré lo primero que compré fue este candle ese es el nombre yo no lo sé decir es de tres llamitas y huele delicioso de verdad huele deli lo segundo bueno vamos a mostrarle los candles primero este es el segundo candle es este de Fresh Balsam me encantó me encantó porque son aromas frescos no son como que dulces y todo eso compré esta cremita que no estaba en descuento la compré porque quiero dejarla en mi carro compré estos wallflowers uno de este aroma que se llama sweater weather es fresco también y porque ya pasó fall entonces ya hay que comprar aromas frescos no dulces porque yo tengo pumpkin spice y tengo miren allá ese de ahí ese es de strawberry shortcake mentira es de strawberry pound cake ajá compré este que se llama winter este sanitizer se llama winter candy apple para ponerlo aquí miren que cute hola gente es todo por hoy espero que les haya gustado este video bueno les cuento que ahora voy a buscar donde voy a poner estos candles que se vean como chus aquí tengo mi perrito baby high aquí 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 y se llama ahora lo voy a pasear también tengo que pasearlo pero bueno nada denle like a este video suscríbanse si aún no se han suscrito y compártanlo con todas las personas que creen que les va a gustar este página déjenme en los comentarios ok quiere salir otra vez déjenme en los comentarios que otro video quisiera ver por aquí y nada mi gente bueno mi gente hasta la próxima chau